Cuando no tengo ya nada que hacer Ay mexicanita, dame tu calor Yo te juro por la virgen que si me quieres pronto te llevo a Nueva York México tiene una cosa que no se, que el que llega de pronto no se quiere volver Será porque le dieron a tomar el tequila, será sabroso pulque que lo hace renacer Será porque le dieron a tomar el tequila, será sabroso pulque que lo hace renacer Apresuradita y bien vestidita Vas pasando por la calle diciendo bonita pues que le pasa a usted Ay mexicanita, dame tu calor Yo te juro por la virgen que si me quieres pronto te llevo a Nueva York Música Apresuradita y bien vestidita Vas pasando por la calle diciendo bonita pues que le pasa a usted Ay mexicanita, dame tu calor Yo te juro por la virgen que si me quieres pronto te llevo a Nueva York Música 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 Música